No lo entiendo, Manin ya me ha besado la mejilla antes, esta vez se siente diferente. Marinette siempre se ve bonita, pero esta noche, con el pelo suelto y con ese vestido, se veía tan hermosa. Espera, mi corazón acaba de latir, pero Marinette es solo una amiga, no puedo pensar en ella de esa manera, además de que la amo. No, de todos modos, ella seguramente no piensa así de mi. Probablemente esté pensando en Marinette, no quiero admitirlo, pero parecían una pareja. ¡Deténgan el auto, ahora! ¿Ah? ¿Kagami? ¿Qué es lo que pasa? Oh, nada, puedes dejarme aquí, puedo caminar a casa sola. ¿Estás bien? Déjame llevarte a tu casa. No te preocupes, tienes que llegar a tu casa a tiempo o tu padre se enfadará. Además, si estuviera en peligro, sé que Lady Bodycat Noah estaría ahí para salvarme. Soy fuerte, así que estaré bien. ¡Hasta mañana! Ah, ok, te veré mañana, y por favor, envía un mensaje cuando llegues. Ah, esto estuvo cerca. Necesitaba salir de allí, no podía dejar que me viera así. ¿En otro lugar? Gracias por traerme a casa, Luca. También quiero agradecerte por acompañarme al baile, eres realmente un gran amigo. En verdad te debo una. Si hay algo que quieras que haga por ti, solo dilo, haré lo que sea. ¿Harás cualquier cosa? ¿Eres consciente de lo que acabas de decir y de lo que podría hacer? Soy un hombre después de todo. ¡Oh, Luca! ¡Espera! Ok, esto es más que suficiente. Ya no me debes nada. ¿Cómo? ¿Todavía no estás suscrito? Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. ¡Nos vemos en los comentarios! Eres mi mejor amiga, y haría cualquier cosa por ti. Pero no me importaría ser recompensado de esa manera, ¿sabes? ¡Hasta mañana! ¡Qué linda! Espero que no esté enojado conmigo. Tal vez fui demasiado lejos con la broma. No planeaba besar su frente, solo quería asustarlo un poco. Pero para ser honesto, cuando la vi tan cerca de mi cara... Mirando esos labios rosados... ¡Rayos! Casi pierdo el control. No debería pensar así. De hecho, debería estar feliz de ser solo su amigo. Pero para ser honesto... Eso... Duele. Kagami ya llegó a su casa. ¡Ah! No debe haber llorado tanto. Me duele tanto mis ojos que ahora no puedo dormir. Tal vez... La música de Luca me ayude a dormir. Dijo que era la canción más reciente. Y Adrian dijo que era buena. Veamos. ¿De verdad Luca hizo esta canción? Realmente me hace sentir mejor. Su música es tan hermosa. Pero... ¿Qué es... Este sentimiento? Debería enviarle un mensaje diciéndole algo. Al menos... Debería decirle lo que pienso de su música. Enviar. ¿En otro lado? ¡Miau! ¿Estás sonriendo mucho desde que viniste de la fiesta? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y entonces? ¿Cómo fue tu cita con Rosita? ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Oye, Luca! ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Me refiero a lo de Marinette y Adrian. ¿Ah? ¡Mmm! ¡Tonta! ¡Oh! No te preocupes por mí. Yo estoy bien. ¡Luca! ¡No puedo creerlo! ¡Incluso Yuleka lo notó! ¿Acaso es tan obvio? Pero aún así, quisiera enviarle un mensaje a Marinette, pero tal vez esté dormida. Kagami te ha enviado un mensaje. ¿Eh? ¿Kagami? Oh, hola. Solo quería decirte que acabo de escuchar tu canción y creo que es hermosa. Realmente, no sé cómo decirlo con palabras. No soy muy buena hablando de estas cosas, solo quería decirte que tienes mucho talento y que tu música me hace feliz con solo escucharla. Es todo. Buenas noches. ¿Por qué me estoy alegrando tanto? No sabía que Kagami podía decir palabras tan dulces. Eso está bien, ¿verdad? No es extraño, ¿verdad? ¿Eh? ¿En otro lado? Eh, oye... ¿Estás durmiendo con los ojos abiertos? ¡Fluck! ¡Ah! No puedo dormir. Sigo pensando en Marinette. Sé que no debería sentirme así por ella porque es mi amiga, pero... Mi corazón sigue latiendo tan fuerte cada vez que pienso en ella. ¿Qué debo hacer? Ah, entonces... ¿Eso significa que te gusta Marinette? Por supuesto que no, porque... Déjame adivinar. Es solo una amiga. ¿No fue Kagami tu amiga desde el principio? Primero fue Ladybug. Luego fue Kagami. Y ahora es Marinette. Creo que tienes problemas con las chicas. De todos modos, puedes pensar en todo eso mañana. Ahora vete a dormir. Ah, ¿estás bien, Plag? Pareces molesto. Digamos que me debes mucho queso. Ah, siento no haber sabido que hiciste todo eso por mí. Ah, basta de charla. Trae todo el Camemberg que tengas. Necesito queso de emergencia. Ah, sí. Ah, sí. Mientras tanto... ¡Marinette! ¿Estás bien? ¡Ya te lo dije, Tiki! ¡Estoy bien! ¿Estás segura? ¡Tiki! ¡Oh! ¡Siento que todo está arruinado! ¡Oh! ¡Especialmente esos fuegos artificiales! ¡Porque tenía que pensar en ese momento! ¡Ay! ¡Mis amigas me ayudaron y yo fallé! Deben estar muy decepcionadas. ¡Sin mencionar a Luca! Olvide preguntarle si él se divirtió en el baile. ¿Y si lo pasó mal e intenta hacerme creer que está todo bien? Lo siento, Marinette. Desearía poder consolarte mejor. No llores, Marinette. Tus amigas te quieren mucho. Y estoy segura de que no les importa eso. Lo que realmente importa es que te esforzaste al máximo. Y aún así te divertiste con todos. ¡Especialmente con Adrian! ¡Gracias, Tiki! ¡Siempre sabes cómo animarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería hornear algo delicioso para mis amigas! ¡Tal vez alguno de mis famosos macarons! ¡Gracias, Tiki! ¿Dónde estoy? ¡Adrian! No lo entiendo. ¿Esto es un sueño? Oye, Marinette, yo... Creo que me gustas. Lo sabía, es solo un sueño. Si tan solo pudiera ser algo como esto... ¿Ah? Mmm... ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil hacer algo así? Ah... Después de eso, no pudieron dormir en toda la noche. Pero quién sabe... Tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Así que... Gracias por ver el video.